¿Qué dirá aquí? ¿Qué dirá aquí? ¡Primavera! ¡Primavera! Vamos a iniciar con la estación de primavera y por eso vamos a hacer un pequeño festival con el apoyo de sus maestras. Denle un aplauso a sus maestras que les enseñaron a bailar en estos días. Un aplauso a sus papás que les compraron sus trajes que están bien bonitos. Aquí te lo hicieron, les quedó muy bonito. Y también quiero pedir un aplauso para la Asociación de Padres de Familia y CEPS, el Consejo Escolar de Participación Social, que son los que estuvieron encargados con el evento. A inicio del ciclo escolar les hicimos o les dimos a conocer lo que es nuestra ruta de mejora y en el cual incluyamos la participación de todos ustedes. Y, este, pues, quisimos también que ellos, como asociación, que son los que lo representan a todos ustedes, tuvieran una participación de este realce, como es el festival. Bueno, pues, vamos a dar inicio y quiero saber, que levanten la mano a los que les gustan los cuentos. ¿A todos les gustan los cuentos? Bueno, pues, ahorita vamos a escuchar un cuento y en el que ustedes van a pasar. Y este cuento se llama El Duende que Descubrió la Primavera. ¿Cómo se llama? El Duende que Descubrió la Primavera. Y el cuento dice así. Era hace una vez en un jardín encantado donde habitaban todo tipo de seres mágicos. Se acercaba la temporada más esperada donde plantas y animales se preparaban entusiasmados para la llegada de la primavera. Pero entre todo este entusiasmo había una personita que no quería esta fecha fuera tan especial. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Ay, qué ruido es tan doloroso. ¿Por qué será? Hoy es 21 de marzo. Día de la primavera. Todos están preparándose para una disquedichosa dientecita. Yo no sé qué le vende bueno. Hay calor, hay mosquitos. Y yo con mis alergias. Qué horror. No, no, no. Otra vez. Ese día. ¿Qué te pasa, Duende? ¿Por qué estás tan enojado? ¿No estás ansioso por la llegada de la primavera? Todos estamos muy contentos. Emocionadas. ¿Yo por qué tendría que estar por esta fecha? La primavera es algo hermoso. Está lleno de aromas, colores. Vamos, te voy a enseñar lo hermoso que es la primavera. Te voy a enseñar los olores de las flores. Vamos, ven, vamos. Vamos, ven. La primavera ya llegó. Se marcha el frío, llega el sol. Las flores van a empezar para el paisaje de buca. No, 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 no. Ya tenemos que atractiva. Siempre lo quizá la disfruta. Los ríos y montes catarán Los días más largos notarán Siempre a la vista al pasearán Con su perfume natural Ya, ya, ya llego y déjate llevar Siéntelo y sal a disfrutar Ya, ya, ya llego y déjate llevar Siéntelo y sal a disfrutar No, 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 esos olores me causan estornudos No, no, si yo con mis alergias No, no me gustan las primaveras Bueno, tal vez las flores no te gustaron Pero ahora te voy a enseñar Cómo son las mariposas llenas de colores y alegría Vamos Ven, ven, ven Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quédate. Muchas gracias. ¿Cómo están todos tan divertidos? Sí, eso veo. Que todos comiencen con sus amigos. Pues ahora te voy a enseñar otros amiguitos saltarines. ¿Sortos? Sí. Vamos. 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 ¡Gracias! Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz Feliz, 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 feliz Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz Feliz, 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 feliz Por el día, con alegría El sol de oro podemos salir El nuevo día, con sus dolores Es quien nos hace el corazón feliz Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz Feliz, 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 feliz ¡Gracias! Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz Feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz Feliz, 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 feliz A cantar, a chivar, a aplaudir y a gritar ¡Gracias! A cantar, a chivar, a aplaudir y a gritar Por el día, con alegría Por el día, con alegría El sol de oro podemos salir El nuevo día, con sus dolores Es quien nos hace el corazón feliz Amiguitos vamos todos a cantar Porque tenemos el corazón feliz A cantar, a chivar, a aplaudir y a gritar ¡Gracias! A cantar, a chivar, a aplaudir y a gritar Amiguitos, vamos todos tan grande Porque tenemos tu corazón feliz Feliz, 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 feliz Ya te convencí, la primavera es hermosa, llena de colores, aromas Y de mucha amistad y unión Y tengo sus amigos, pero es que, ¡chuv! ¿Lobiodito, quieres ser tus amigos? ¡A sí! Claro que sí, todos podemos ser tus amigos y podemos todos celebrar juntos la llegada de la primavera. ¡Vengan todos! ¡Vamos a celebrar la llegada de la primavera! Y así fue como la duende descubrió la magia de la amistad y lo maravilloso que es la primavera. ¡Vengan todos! 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 ¡Vengan! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!